La obra social de la PAH es el último escalón que tiene la PAH para ejercer el derecho que tenemos de la Constitución, que es el derecho a la vivienda, número 47. A partir de ahí nos ponemos en marcha cuando una familia no tiene la solución habitacional, nos ponemos en marcha, buscamos pisos sobre todo de bancos, porque entendemos que en este país se ha pagado con dinero de las arcas públicas, se han rescatado a bancos con más de 100.000 millones de euros, con lo cual nos ponemos en marcha, no vamos a dejar a ninguna familia en la calle mientras haya una sola vivienda vacía, 1.250.000 viviendas vacías que tienen las entidades financieras. Nosotros creemos que esto es una vergüenza. Aquí en Navarra en el 2013 se hizo una ley que aprobó el Parlamento de Navarra y todos estos problemas evitarían, o parte de estos problemas. ¿Qué pasó? Que el PP la llevó al Constitucional. Con lo cual volvemos otra vez en lo mismo. Desde el gobierno de Navarra nos dicen que van a estar haciendo una ley, que puede que... Nosotros no entendemos. Las familias tienen un tiempo muy, muy limitado. Nosotros no podemos esperar a ninguna institución a que le dé solución. Con lo cual la solución se la vamos a dar nosotras, desde la legitimidad, porque no estamos haciendo nada ilegal. Hoy, por ejemplo, nos hemos puesto hoy de largo porque hoy hemos recuperado una vivienda de banquia. Una vivienda de banquia a una familia sin recursos, que haciendo todo el recorrido de las instituciones, les han dicho que no. Este piso de banquia hay que recordar a la gente que fue rescatada con dinero público con 25.000 millones de euros. Lo estamos haciendo a nivel estatal. Para que os hagáis una idea, la obra social de la PA a nivel estatal ha logrado soluciones habitacionales para más de 3.000 personas, sin ningún tipo de ayuda. El Estado, por su parte, con toda la maquinaria, con todas sus leyes, no llega a 2.000. Esa es la diferencia. Obra social, a nivel estatal, ha recuperado más de 100 bloques de viviendas vacíos. Tuvo problemas aquí en Pamplona porque no podía pagar el alquiler, porque tengo cero ingreso. Claro, en el día a día de junio pasado, tuve el desahucio y de ahí me quedo bloqueada porque no podía pagar el alquiler. Tengo dos hijas menores, una de 10 y otra de 16. He pasado un miedo horrible porque tenía miedo de estar en la calle con mis dos hijas. Fui, hablé con la de plataforma y me dijeron que saben que el día tal que tengo que salir del peso, no tengo ni donde ir ni familia aquí y así me dejaron tranquila que en la calle no vas a estar y hasta que me llevaron un día, antes del día del desahucio, me dijeron ven que aquí tenemos un piso para ti y no vamos a permitir nunca a ninguna familia que tiene hijos que estar en la lluvia o en la calle, así que me han dado ese piso. Ahora que estoy bien, estoy contenta con mis dos hijas, muchas gracias a Plataforma, porque sin ellos no podía hacer nada, la verdad. Muchas gracias a Plataforma y a la gente de la obra social. Muchas gracias a vosotros también.